Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que día a día le dan seguimiento a nuestro canal esperando esta palabra fresca de Comenzando tu día con Dios. Espero que hoy reciba una bendición nueva, diferente a la que recibiste ayer. Y si al levantarte hoy sentiste alguna dificultad, espero que en el nombre de Jesús, al escuchar la palabra que traigo para tu corazón, reciba consuelo, fe, fuerza y reciba la energía de Dios para enfrentar cualquier situación a la que esté viviendo. Quiero compartir y leerte una porción de la escritura. En el libro de Génesis capítulo 15, Dios le habla a Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe, según hebreo, el padre de la fe. Este Dios lo había llamado en el capítulo 12 de Génesis. Y le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedece a Dios y sale. Enfrentó un sinnúmero de situaciones, pero muchas situaciones. Y entre ellas, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham pelea con los cuatro reyes más fuertes, más malvados, más poderosos que existían en la tierra. Pero Dios le dio la victoria, a pesar de ser poco en número, Dios le dio la victoria a Abraham por encima del poder, por encima de la estrategia y del ejército numeroso que eran aquellos cuatro reyes malvados. Y pasando este capítulo 14, en el 15, Dios le habla a Abraham y le dice, después de estas cosas, después de esa guerra, vino palabra de Jehová. Miremos cómo lo dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿Quién me dará siendo así que ando sin hijo? Pero escucha las primeras palabras. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Hay tres cosas que Dios le habla a Abraham y le hace entender a su siervo. Tres cosas importantes que Abraham tenía que entender. Primero, Dios le dice en visión. La palabra de Dios vino en una visión a Abraham y le dijo, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Había enfrentado una guerra y aparentemente pudiera venir venganza de aquellos reyes derrotados contra Abraham. Y tal vez en algún momento de la noche o del día, le sobrevino el miedo o el temor a Abraham de recibir una venganza de parte de sus enemigos. Y a lo mejor estaba con ese miedo cuando Dios le dice, no temas. Lo primero que Dios le dice a Abraham, no tenga miedo. Quítese todo miedo de tu corazón. ¿Por qué? Porque yo soy primero tu escudo y segundo tu galardón será sobremaneramente grande. Abraham no tiene por qué temer, le dice Dios. No deje que el miedo se empodere de ti, ya que yo soy tu escudo y yo estoy contigo. Cuando Dios es tu escudo, no hay nada en esta tierra que pueda hacerte daño. Todo lo que se levante en contra de ti para destruirte, el escudo de Dios lo hará rebotar y no le permitirá que llegue a ti. Sabemos que estamos enfrentando una situación difícil a nivel mundial sobre esta enfermedad y este virus que ha cobrado la vida de miles de personas. Y hay un miedo y un pánico a nivel mundial. La gente tiene miedo, la gente tiene pánico. Sin embargo, yo quiero poner esta palabra en tu corazón. Si como Abraham fuiste escogido, si como Abraham hay un propósito de Dios en tu vida, si como Abraham tu Dios se llama Jesús, no tiene por qué tener miedo. Suelta el miedo, le dijo Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo. Necesito que entiendas que el escudo tuyo es Dios. No es el gobierno, no es la puerta, es Dios, no es la estrategia, es Dios. Por lo tanto, cuando Dios es tu escudo, todo lo que se levante en contra de ti no llegará porque Dios lo va a interceptar en el camino y no va a permitir que el daño llegue a tu casa. Te pido que confíe en el Dios Todopoderoso y que le diga a Dios, tú eres mi escudo como lo fuiste con Abraham. Y tercero le dice, tu galardón será sobremaneramente grande. Dios le habla de cosas del futuro, de bendiciones que van a venir. Más adelante en el capítulo dice que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham le habló sobre tener un hijo y Dios le dijo, tu descendencia será tanta que serán como las estrellas, incontable. A un hombre, a un anciano que su esposa es estéril y él está avanzado de edad, lleno de miedo por la venganza que pudieran generar sus enemigos, Dios le habla de un futuro glorioso y de cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando el propósito de Dios está en nosotros, no hay nada en este mundo que lo haga detener. Si no mantenemos bajo la obediencia, si no mantenemos bajo la voluntad perfecta de Dios, seremos indetenible e inmortal frente a cualquier situación. No solo frente a esta enfermedad que está azotando el mundo, sino frente a cualquier enfermedad que existen o que existirán en el futuro. Dios quiere que sepas que él es tu escudo a pesar del temor, a pesar de que han caído personas al lado tuyo, porque es difícil ver cómo personas están muriendo y uno comienza a entrar en pánico y pensar que a uno le va a suceder lo mismo. Pero si Dios tiene un plan contigo, el plan de Dios será eterno para ti y para tu familia. No temas Abraham, yo soy tu escudo. Es lo que quiero poner en tu corazón. No temas, Dios es tu escudo. Confiésalo, decláralo, dilo al aire, dilo a los cuatro vientos. Dios es mi escudo. La Biblia dice que de generación en generación él ha sido nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Dios descansamos, estamos cubiertos por Dios y si en el plan de Dios es que muramos en este tiempo es porque Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Pero si no es el propósito de Dios que muramos, no hay enfermedad que nos colte el tiempo sobre esta tierra. No tema mujer, no tema hombre, no tema por lo que están mirando tus ojos y oyendo tus oídos. Dios es tu escudo. No tenga temor. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya servido de fe, de esperanza al saber que tú no estás descubierto ni desnudo, que Dios es tu cobertura y tu escudo. Bendito sea el Dios del cielo que permitió que tuviera esta grabación. muchas gracias por permitirme entrar a tu casa con esta palabra. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que sea uno de los primeros en recibir la notificación de cada nuevo mensaje que Dios nos está dando. Bendición. No te olvides, te lo repito, Dios es tu escudo. No temas. Bendición. Agradecemos a Dios por esta palabra y a ti por escucharla. Acompáñanos mañana porque comenzando el día con Dios es lo mejor. Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Ayúdanos dando like y compartiendo. Además, invitamos a dejar tu comentario o petición de oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!